Oh hermano estoy cagado de sueño, ¿qué hora es? No se un parece que vamos a llegar atrás Oh llaman el charme ¡No! ¡Los títulos esperen! ¡Los títulos! ¡Sexory! Llego tarde, un títulos me nota Quien cancelado con muchos idiotas Oh wow Yeah, yeah Luego de un rato me deja escapar Abro la puerta, cuarto medio Ah, oh wow Yeah, 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 yeah Profesora no me mira así Saben que yo soy músico, este número no me sale a raíz Yeah, yeah Comparte el número pan Bebe amigo, me siento a su lado Yo le digo, hermano pásame toda la respuesta Que si no un rojo me va a sacar 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 Hermano, ¿cuál es la cinco? No se, estoy entero perdido Hermano, aprovecha Justo tengo las siete hechas Hermano, dame la tres Mejor pregunta la chat que pete Calmao que miro pa' acá hermano Y las pruebas me las van a quitar Profe, no me quites la prueba Que yo soy condicional Me van a echar Me van a echar No quiero ver a mi mamita llorar Profe, no me quites la prueba Don Patricio me va a retar Me van a echar Me van a echar Por favor, tenga mi edad A la piscina de Don Patricio Él me mira como si fuera un juicio Mami, porfa, sálvame Del colegio no quiero irme O tal vez sí O tal vez sí Mentira, aquí soy feliz La matemática no es solo mío Por eso le confié a mi amigo Hoy me siento perdido Seguiré el camino en la música Aunque ya estoy cansado De que siempre me persiga la matemática